La bienvenida a cada uno de los que ya estamos aquí en la iglesia, también a los hermanos que nos están mirando por medio de las redes sociales, les damos la bienvenida a cada uno de ustedes y pues pedirle al Señor, ¿verdad?, para que en esta mañana Él tenga el control y que Él hable a nuestros corazones. Es el deseo, ¿verdad?, de cada uno de nosotros que Dios nos ayude, ¿verdad?, que Dios nos enseñe a vivir de una forma, ¿verdad?, que Él sea agradado. Pues le damos la bienvenida, hermanos, y vamos a tomar un momento para orar y ponernos en las manos de Dios en esta mañana. Amado y bendito Dios, gracias le damos, Señor. Gracias por su amor, su misericordia, mi Dios. Estamos aquí una vez más, Padre, postrados ante usted, mi Dios, pidiéndole, Padre, que usted bendiga todo lo que se haga en este momento, mi Dios. Bendiga la Escuela Dominical, los cantos que va a haber enseguida y después la predicación, mi Dios. Dios, le pedimos que hable a nuestros corazones, Señor, y que seamos edificados por medio de su palabra, mi Dios. Ayúdenos, Señor. Necesitamos mucho de usted, mi Dios, nosotros. Nosotros, Padre, sin usted no somos nada, Señor. Por eso nos ponemos en sus preciosas manos. Y le damos las gracias, mi Dios, por todo lo bueno que usted es con nosotros, por su misericordia que usted tiene también para con nosotros, Padre. Gracias le damos una vez más y nos ponemos en las preciosas manos de nuestro Señor y nuestro Salvador, Jesucristo. Amén. Ok, hermanos, pues tenemos un nuevo tema. En esta vez vamos a estar hablando de la amistad, de esto es de lo que vamos a estar tratando, hermanos, de la amistad, verdad, que es algo muy común entre tanto en el mundo como en la vida cristiana. Pero hay confusión también, hermanos, en tanto como se llama a la amistad, esa hay también a veces mucha confusión porque muchos tratan de tener un amigo en cuanto lo conocen y ya es mi amigo, verdad. Y pues no en esta mañana vamos a mirar, hermanos, algo de esto, pero bíblicamente, para cómo nosotros los cristianos debemos de vivir una vida como una amistad. Entonces vamos a mirar un versículo ahí, hermanos, en Proverbios 17, 17, con ese versículo. Vamos a abrir el estudio para empezar y la palabra de Dios dice ahí en Proverbios 17, 17, dice en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Ok, hermanos, pues aquí este versículo nos habla de que en todo tiempo debemos de tener nosotros un amigo. Pero que realmente, hermanos, el amigo que nosotros vamos a tener, que sea, hermanos, un amigo que realmente esté a nuestro lado para ayudar, para ayudarnos comúnmente los unos a los otros. Hermanos, hermanos, que este amigo que nosotros tengamos y esa amistad que tengamos con él, que sea de una forma, hermanos, de no para que nos esté ayudando todo el tiempo económicamente, sino más que nos esté ayudando, hermanos, en consejos, en necesidades que nosotros tengamos a veces, que estemos pasando por alguna cosa que, por circunstancias de la vida, ¿verdad?, que pasan y que ese amigo siempre va a estar allí, hermanos, para darnos un consejo, para ayudarnos a seguir hacia adelante. Es de lo que se trata, hermanos, de una amistad que sea sincera. Una amistad que usted pueda decir, wow, este amigo, esta amistad que yo tengo, yo la aprecio mucho porque en tiempos de angustia me ha ayudado a que yo tome fuerzas y siga hacia adelante. Eso es lo que debemos de hacer, hermanos. Muchas veces nos sentimos mal porque decimos, pues, tengo esta amistad y yo quisiera ayudarle económicamente, pero no tengo, no puedo. Pero, hermanos, unas palabras de amor que salgan verdaderamente de nuestro corazón hacia esa persona, hacia esa amistad que tenemos, va a ser mucho más. Que una ayuda económica. Porque usted le va a estar dando la fuerza, usted le va a estar dando un levantamiento de donde está caído y él va a tomar fuerzas y él va a poder seguir adelante. Y él va a poder seguir teniendo su economía, las necesidades que él tenga, porque nosotros le ayudamos a levantarse de donde estaba. Entonces, este va a ser el tema, hermanos. El tema, dice aquí en la introducción que estaremos viendo esta semana, es la de la amistad. Muchos cristianos, sus mejores amigos son gente pagana, que no quiere nada con Dios. Es por ello, dice que en esta ocasión vamos a estudiar el tema a la luz de la palabra de Dios. Nosotros, hermanos, tiene mucho que ver con los que ya estamos en Cristo. Tenemos que tener mucho cuidado según las amistades que tenemos en el mundo. ¿Qué es la amistad, hermanos? Nos hace una pregunta. Es la práctica de uno o más sentimientos. También nos dice que es un valor que posee el hombre. No cualquier persona sabe tener amigos. ¿Quién es un amigo bíblicamente hablando, hermanos? Lo vamos a estar mirando, como nos decía allí, hermanos, en Proverbios 17, 17, dice, en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. En este versículo nos habla también, hermanos, de que no abusemos de la amistad que tenemos con alguien, hermanos. Que verdaderamente, hermanos, dice que cuidemos, que en todo tiempo lo amemos. Y si dice que, y es como un hermano en tiempo de angustia. Entonces, hermanos, esa amistad que nosotros vamos a tener como amigo, tenemos que también tener un respeto. Porque, ¿cuántas veces, hermanos, no pasan cosas así que creemos que tenemos un amigo y a veces está haciendo las cosas de otra forma o muy diferente a como nosotros pensamos y nos está traicionando, por otro lado? Entonces, verdaderamente, hermanos, tenemos que tener cuidado con eso. Por eso dice, ¿quién es un amigo, hablando ya bíblicamente? Es la persona que ama en todo tiempo. Que no hay nada que le detenga, hermanos, para amar. Para decir, tú eres mi amigo. Yo, hermanos, yo estoy tan agradecido con todos, todas mis hermanos. Yo realmente, hermanos, no tengo amigos fuera de lo que sean los caminos de Dios. Las personas que yo conozco afuera, hermanos, que son del mundo, que no tienen nada que ver con las cosas de Dios. Yo los miro como personas, pero no como amigos, sino que trato de llevarme bien con ellos, trato de hablar bien con ellos. Y la mayoría, hermanos, de los que me rodean en donde yo me encuentro cuando no estoy con mis hermanos en Cristo, pues ellos pueden ver, hermanos, en mí, que realmente yo tengo un respeto para con ellos. Pero también ellos ven la diferencia, hermanos, de que yo no soy de ellos. Que yo no voy a jalar con ellos para ir a un evento mundano, que yo no voy a ir con ellos a una comida, que yo no voy a ir con ellos a nada de eso. Entonces, convivo porque tengo que convivir en este mundo con alguien que no es también cristiano, hermanos. Pero sí busco la forma de cómo realmente sobrellevarme con ellos. De una forma que tenemos que mirarlos a ellos, hermanos, es definitivamente quitar los juegos con ellos, las llevadas con ellos. Porque, hermanos, el enemigo, Satanás, lo único que quiere es cualquier cosita para él meterse y él hacer de las suyas. Entonces, nosotros tenemos que fijarnos muy bien en quién y cómo estamos nosotros tratando con la gente del mundo. Dice que también es un hermano en tiempo de angustia. Es un hermano que va a estar preocupado por usted. Que él va a estar diciendo, mi hermano, mi hermana necesita de mí en este momento y allí yo voy a estar. Que no solamente, hermanos, en la necesidad de cuando nosotros necesitemos. Porque esa viene siendo hipocresía, no viene siendo amistad. El que nosotros estemos ahí en todo tiempo, hermanos. En que nosotros verdaderamente miremos, hermanos, cómo se puede mirar que la amistad que se nos está dando que viene del corazón. Y fijarnos nosotros en eso para que también nosotros lo podamos hacer igual que ellos. Y que cuando nosotros, hermanos, demos amistad, que también la demos de todo corazón. Que verdaderamente salga de nuestro corazón para con el hermano o la hermana. Nos dice que también llega a ser más unido que un hermano en la carne. Y así es, hermanos. Hermanos, cuando estamos con los hermanos en la carne, vemos muchas diferencias a como cuando estamos con los hermanos en Cristo Jesús. Yo me he fijado, hermanos. Porque a mí se me ha llegado a decir de familia de carne, se me ha llegado a decir, mira, pues en vez de ir a visitarte, mejor te mando un dinero. Y hermanos, si yo estoy bien de dinero, ¿yo para qué quiero el dinero? ¿Para abundar más? Pero me regocijo mucho, hermanos, cuando me hablan hermanos en Cristo Jesús, que me dicen, hermano, vamos para allá porque tenemos muchas ganas de verte. Y yo les digo, hermanos, con gusto, las puertas de mi casa están abiertas cuando quieran venir. Y eso, hermanos, eso es una amistad. Y fíjense la diferencia, es la familia en carne hablando económicamente y la familia cristiana hablando espiritualmente. Y podemos ver las diferencias, hermanos. Vemos muchas diferencias ya entre nuestras familias de sangre y entre la familia de Cristo. Porque no se puede comparar, hermanos, las cosas de Dios con las cosas de este mundo. En las cosas de este mundo, hermanos, hay hipocresía, hay traición. Y no importa quién sea. No importa si es de sangre, si es familiar, si es primo, si es lo que sea. Hay traición. Y en los caminos de Dios, hermanos, nos enseña cómo vivir de una forma que si somos hipócritas, el Espíritu Santo nos redargüe y nos enseña que estamos mal. Y de esa forma empezamos a vivir de una vida diferente para con nuestros hermanos y nuestras hermanas. Y es por eso, hermanos, que se aprecia más la amistad en Cristo que en familia de sangre. Por eso es que realmente, hermanos, no debemos de traicionar a nuestros hermanos. Dice la palabra de Dios que nuestro sí sea un sí y nuestro no sea un no. Pero no, hermanos, hacer engaño. Porque verdaderamente eso se ve muy triste. Y los que somos hijos de Dios, hermanos, se ve más. Porque el Espíritu nos confronta con el engaño y con la mentira. Por eso verdaderamente debemos, hermanos, de hacer las cosas como realmente Dios quiere. Dice allí en Proverbios 18, 24, hermanos, dice la palabra de Dios. En el resto del entendido aparece la sabiduría. Perdón, en el rostro. En el rostro del entendido aparece la sabiduría. Mas los ojos del necio vagan hasta el extremo de la tierra. Ahí está, hermanos, algo que nos enseña a que realmente, hermanos, cuando hay un entendimiento de sabiduría, dice que en el rostro del entendido aparece la sabiduría. También dice que es una persona que realmente se muestra como un amigo. Y este mismo versículo nos enseña de eso. Que, perdón, que en el rostro del entendido aparece la sabiduría. Mas los ojos del necio vagan hasta el extremo de la tierra. Esto es como el mundo vive, hermanos. Vive en una vida descarriada, una vida de... Que no hay solución. Pero nosotros, hermanos, entendemos. Y claro, también quiero aclarar que realmente no es todo el mundo también igual así, hermanos. Porque sí hay mucha gente en este mundo honesta, que no tiene tal vez nada que ver con Dios. Pero sí hay gente honesta, hermanos, porque yo he conocido a muchos que son honestos. Y que realmente ellos dicen que lo que ellos hablan y lo que ellos le dicen a uno, eso es así. Y sí los entendemos, hermanos. Pero son pocos, no es mucha gente, hermanos. Son pocos los que hacen eso. También, hermanos, dice que hay características de la amistad. Y algunas de ellas es como la humildad. El ser humildad, hermanos, es lo que nos da características de que podemos tener amistades muy, muy buenas. La humildad, el ser humildes. Esto nos enseña, hermanos, a demostrar la humildad que tenemos en nosotros. También nos enseña que la sinceridad, cuando nosotros, hermanos, somos sinceros, esto demuestra también una amistad. Se puede mirar, hermanos, en nosotros. Y también tenemos la lealtad. Y sin faltar también, hermanos, el amor desinteresado. Que el amor que estamos dando, hermanos, que no sea porque hay un interés en algo. Que las cosas no sean así, hermanos. Que verdaderamente, hermanos, el amor que vamos a dar, que sea sin interés. Sin algo a cambio. Es lo que nos trata de decir, hermanos. Acompáñenme allí a Juan 15, hermanos. Ahí vamos a leer otro versículo. Juan 15, 14. Ahí dice la palabra de Dios. Dice, Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. O sea que, hermanos, si nosotros verdaderamente estamos haciendo lo que yo os mando. Nuestro Señor nos dice, lo tenemos como amigo. Tenemos un gran amigo, hermanos, que es nuestro Señor Jesucristo. Porque Él, hermanos, dice que nosotros somos sus amigos si hacemos lo que Él nos manda hacer. Y Él nos manda hacer, hermanos, lo bueno. Él nos manda hacer que seamos respetuosos, que seamos humildes. Nos deja ejemplos, hermanos, muy grandes. Que esos ejemplos nos enseñan humildad, amor. Y todo esto se hace, hermanos, porque esto trae paz a nuestras almas. Y también está la sabiduría de cada uno de nosotros en todo esto, hermanos. Eso es, hermanos, cuando damos amor sin interés alguno. También, hermanos, tenemos acción en favor de las personas que se consideran un amigo. Y también siempre habla con la verdad, aunque muchas veces incomode. Pues sí, hay veces que incomoda, hermanos. Cuando, es que si nosotros, hermanos, ponemos muchas veces el consejo con nuestra carne, pues nuestra carne se enoja, hermanos. Cuando hay un consejo que no nos agrada, pues eso nos hace incomodar. Nos hace sentir mal. Y hay veces, hermanos, que estamos tan cerrados de la mente de que tomamos el consejo como por algo mal. Cuando una persona, hermanos, cuando un amigo que nos ama y él mira que nosotros hemos hecho algo que no le agrada a Dios, y él viene y nos lo reclama y nos dice, hermano, yo te amo, pero ¿sabes qué? Lo que he estado mirando en ti es algo que a mí verdaderamente no me gusta y yo pienso que también a Dios tampoco le gusta. Y ¿sabes qué? Me gustaría que hicieras las cosas de otra forma, que cambiaras tu forma de vivir, de estar haciendo esto que estás haciendo, que ya no lo hagas. Y hay veces, hermanos, que hay personas que, hermanos, que verdaderamente toman esto como un coraje y hacia la persona que les dijo. Pero, hermanos, si nosotros somos humildes y tomamos el consejo y lo hacemos, hermanos, porque verdaderamente nosotros sabemos que estamos mal de lo que nos están diciendo, no más que nuestra carne no lo quiere aceptar. Entonces, cuando nosotros, hermanos, tomamos el consejo y lo hacemos, venimos a ser personas diferentes. Porque Dios nos hace diferentes, hermanos, cuando nosotros quitamos lo malo. Y esto es el amigo, hermanos. Aunque, como nos dice aquí, que va a haber algunas veces que va a incomodar. Pero es mejor, hermanos, hablar con la verdad que hablar mentiras. O mirar, hermanos, que el hermano o la hermana están actuando mal, están haciendo las cosas mal y apapacharlos. Eso no es ser amigo, no es ser amiga. Es mejor decir la verdad, hermanos, porque tal vez nos los puedan echar como enemigos por un ratito mientras que reaccionan y sacan la verdad y ya dicen, oh, no, pues estaba yo mal. Y ya después hay un perdón. Y es mejor, hermanos. Es mejor este hablar con la verdad. Y cuando se nos hable con la verdad, no enojarnos. No enojarnos, hermanos, porque es lo que se está haciendo, es para bien de cada uno de nosotros. Tres áreas donde se debe de fortalecer los vínculos de amistad. Tenemos el número uno, hermanos, que tiene que ser con nuestro Dios. Y el otro en el hogar, con el matrimonio y con los hijos. Es donde debemos de estar fortalecidos. La amistad debe de estar fortalecida, hermanos, con nuestro Dios y con nuestra familia, con nuestros hijos. Ningún hombre casado debería de tener otra mujer que no sea su esposa como mejor amiga ni viceversa tampoco. Los padres deberíamos de procurar ser los mejores amigos de nuestros hijos. Y también, hermanos, en la iglesia. Deberíamos de ser los mejores amigos de nuestros hijos. Y, hermanos, cuando nosotros llevamos una relación amorosa, de amistad con nuestros hijos, nosotros, créanme lo que es algo muy bonito, hermanos, porque no hay vergüenza, no hay nada de eso, hermanos. Nos hablamos como amigos. Nos hablamos como, no como padre e hijo o madre e hija, sino como amigos. Y dándonos el mismo consejo. Porque entre los que estamos en Cristo, hermanos, no debe de haber diferencias. Debemos de tratarnos todos iguales, hermanos. Aunque el mismo sentir nos enseña quiénes son los hijos, ¿verdad?, y quiénes son los amigos. Porque hay una diferencia de la forma de sentir con la sangre. Pero, hermanos, es algo muy bonito que verdaderamente nuestros hijos puedan mirar en nosotros cómo nosotros amamos a nuestro Dios y cuál es la amistad, la relación que nosotros tenemos con nuestro Dios. Es muy importante esto, hermanos, porque en muchas familias cristianas, hermanos, hay hijos e hijas mirando agarres, mirando discusiones. Y que muchas veces, hermanos, hay familias cristianas que en sus hogares son unas personas y en la iglesia son otras. Nosotros, hermanos, no debemos salir de nuestra casa si no vamos a salir con lo que hayamos discutido que esté en paz. Pero no salir de la casa, hermanos, vernos dado una agarrada al chongo y salir enojados y venir aquí a la iglesia, hermanos, y demostrar algo que hay mucho amor en la pareja. Que ni siquiera se puede distinguir, hermanos, que hay un odio allí, que se están mirando un odio, pero al mismo tiempo un amor. No, a eso se le llama, hermanos, hipocresía. Porque lo primero que tenemos que hacer, hermanos, si hubo una discusión en el hogar, aclararlo en el hogar y pedir perdón y después venir a la casa de Dios, hermanos, ya limpios de pecado. Pero hay tanto de esto, hermanos, se puede mirar tanto de esto que a veces llega la pareja, cada uno se sienta por acá y el otro por allá y eso se presiente luego, hermanos, que las cosas no andan bien. Y verdaderamente, hermanos, son cosas que nosotros tenemos que arreglar. Definitivamente no podemos estar así. Cuando haya discusión, hermanos, rápidamente atender el llamado, porque sabemos que es el enemigo el que está entrando ahí. Y esa amistad, hermanos, es una amistad maligna. que verdaderamente no le agrada a Dios. Que es lo que nosotros, hermanos, tenemos que llamar como solución rápida a lo que esté pasando. pero como yo le decía, que hay mucha hipocresía de esa forma, hermanos. Y verdaderamente en todo esto a lo que vamos, hermanos, ¿para quién viene siendo el daño? pues para uno mismo. Para uno mismo, uno mismo se está dañando. Cuando realmente, hermanos, necesitamos ayuda y que a veces también no acudimos a ella por la soberbia. A mí, hermanos, me da gusto, hermanos, cuando ha habido hermanos que han acudido a mi esposa y a mí para que demos un consejo. y hemos me da gusto también, hermanos, cuando se nos han dado las gracias después porque ha habido una solución al problema. Y esto, hermanos, verdaderamente es lo que tenemos que estar haciendo nosotros. cuando alguien venga, hermanos, a nosotros a pedirnos una ayuda y que muchas veces, hermanos, confían en nosotros y nos dicen sus verdades, hermanos, que a veces para ellos hasta tal vez hay un poco de vergüenza, hermanos. Pero me da mucho gusto, hermanos, porque confían en nosotros y porque saben ellos que lo que he escuchado lo que mi esposa ha escuchado no va a salir de allí, hermanos. Eso se queda se queda en nosotros. Nosotros lo que hacemos es tratar de ayudar a que eso no se pierda. Pero que lo que ellos nos dicen, hermanos, que jamás salga a escucharse jamás en otras personas. Que lo que ellos nos confían a nosotros, hermanos, se queda en nosotros. Yo, hermanos, a mí ha habido hermanos que me han confiado sus cosas a mí y mi esposa no tiene por qué enterarse. No soy de los que me platica mi hermano algo confidencial y que al ratito mis pies están casi ya caminando para ir a agarrar a mi esposa y decirle ¿sabes qué es lo que me dijo mi hermano? El hermano culano de tal esto y esto y esto y esto y esto no hermanos yo creo mi esposa a veces hasta se enoja conmigo cuando ella se entera de algo que yo jamás se lo platiqué y todo porque no debe de ser así hermanos cuando algo a nosotros se nos confía tiene que ser hermanos quedarse en nosotros no debe de salir porque esa confianza hermanos de de ese amigo esa amistad que tiene con uno pues es lo que da la confianza para en cualquier otro problema que que tenga pues pueda acudir a usted confiadamente y no decir no me puedo acercar a este porque ya van dos veces que le confío mis cosas y ya la sabe todo el mundo en eso tenemos que tener también hermanos mucha mucha discreción de que los lo que nos confían hermanos eso se quede en nosotros y como les decía a mí me da mucho gusto hermanos cuando después de que hemos dado el consejo nos han dado las gracias y nos han dicho todo va bien ha habido matrimonios hermanos que han estado a punto de de ya ya al divorcio pues es por eso que han acudido a nosotros y son matrimonios hermanos que vemos ahorita tan felices podemos mirar porque muchos de ellos no están aquí en Ensenada están en Los Ángeles y podemos mirar hermanos como ellos viven sus vidas ahorita gozosos andan con mucho amor se llevan se viven en todos tan tan este en común y y eso hermanos nos da gusto que podemos compartir algo que hemos aprendido en los caminos de Dios que esa amistad que nos une que sirve de algo yo me acuerdo cuando un hermano allá llegó y él me platicó su situación hermanos le puse una regañada hermanos pero buena dije no le hace que ya si ya no quieres continuar con mi amistad pues está bien pero este hermano este hermano estaba poniendo más su amistad en la gente del mundo con los que él trabajaba que con su familia y allí si hermanos a mí me dio un poco de coraje y si le hablé fuerte y le dije sabes que le dije porque le dije no dejas a tu familia y te vas con tus amigos cásate con ellos y ya deja a tu familia en paz no dijo pero es que mis amigos que son de amistad muy larga y que esto y lo otro le dije pues por eso le dije si la amistad de tus amigos te gana más que la la amistad de tu familia de tus hijos le dije pues mejor así hazlo porque este hermano trabajaba con los amigos y todavía salían del trabajo y ellos se ponían a tomar y se ponían a jugar allá y él se quedaba todavía con ellos y él llegaba a las once doce de la noche a la casa entonces yo lo agarré y le di una muy buena escarmiento hermanos para pensando yo mismo en eso de que dije tal vez tal vez ya se va a retirar de mí y ya no va pero le tuve que hablar con la verdad y él es uno hermanos de los hermanos que ahorita tiene su matrimonio muy bien a él lo que lo separaba mucho es que su esposa ya había tenido familia y no eran hijos de él y él empezaba apenas tenía uno un niño con ella y esto es lo que lo arrastraba más a él la estar allá con sus amigos y todo eso hermanos pero hay veces que tenemos que usar la forma de cómo hablar también y el espíritu nos dice cómo debemos hablar hermanos y esa vez a él le tocó que yo le tenía que hablar fuerte pero me da mucho gusto hermanos porque puedo mirar ahorita ellos cómo cómo se lleva con los hijastros cómo viven una vida feliz hermosa están prosperando grandemente y están creciendo espiritualmente y esto hermanos da regocijo al mirar algo así en pensar hermanos que lo que hemos aprendido y que lo que hemos vivido puede servir de algo y que tal vez nosotros hermanos tal vez usted diga pero yo verdaderamente yo no sirvo para dar consejos es que hermanos no es que nosotros sirvamos sino que muchas veces en todo esto tiene que ver el Espíritu Santo que es nuestro Dios y él es el que da las palabras y él es el que nos ayuda a dar el consejo y el consejo cuando viene de Dios hermanos es bueno porque se va a solucionar el problema entonces la amistad verdaderamente hermanos nosotros la debemos de 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 tener pero que sea sin fingimiento que sea una amistad sincera que sea una amistad que verdaderamente hermanos salga del corazón porque cuando es así hermanos es para edificación de la persona o de la familia y esto va a ayudar pero cuando lo hacemos con hipocresía hermanos entonces va a ser las cosas para peor y no va a haber solución al problema por eso tenemos que ver verdaderamente que tipo de amistad es la que tenemos y más que todo la amistad con quien la tenemos yo le yo le puedo decir que la amistad que tenemos con los hermanos aquí no le digo que no la vamos a tener también con la gente de afuera porque debemos de tener un buen testimonio también con la gente del mundo pero si como le decía retirar mucho de todo eso de como nosotros nos llevamos con ellos porque todo el tiempo hermanos cuando nosotros por ejemplo nos llevamos con con la gente de allá afuera va a haber va a haber complicaciones va a haber complicaciones porque recuerde que allí el que anda rondando es el enemigo no es Dios entonces por eso Dios nos enseña que nos confortemos de una forma que Cristo Jesús se mire en nosotros de la forma como nos miramos tanto aquí en la iglesia como allá con los hermanos como con la gente de afuera la amistad se mata con vamos a ver hermanos dice aquí se hizo a el egoísmo basado la amistad en lo que los demás hacen por nosotros pues esto tiene mucho que ver hermanos que que la amistad verdaderamente como le decía se tome como como una amistad amigable no como una amistad de negocios entonces entonces el egoísmo dice que es basado en una amistad en lo que los demás hacen por nosotros también dice que siendo posesivos y otro tenemos también hermanos dice que con celos los celos hermanos es algo muy muy tremendo esto es lo que nos nos puede sacar de casillas también entonces una amistad de hermanos se puede derrotar se puede echar a la deriva por medio de los celos también en los celos tiene que ver mucho hermanos el que nosotros a veces también queremos tener lo que nuestro hermano nuestra hermana tiene y esto nos nos lleva a veces a a veces a perder esas amistades todo eso se debe de retirar la falta también de perdón es algo en lo que muchos de nosotros batallamos verdad en el pedir perdón cuando sabemos que la hemos regado cuando sabemos que hemos faltado a nuestro hermano o a nuestra hermana y que batallamos para ir y pedir perdón hermanos pero verdaderamente esto es lo más sencillo y lo más hermanos que Dios quiere es que verdaderamente nosotros lo hagamos porque al hacerlo hermanos pues todo queda bien y nosotros no andamos con eso en nuestra mente nos limpiamos de de eso y también hay otra cosa hermanos que tiene mucho que ver que es algo que también aliquina la amistad la envidia que tiene que ver casi mucho con la de los celos verdad del celar las cosas la envidia es algo también hermanos que mata la amistad porque hermanos cuando se hay envidia el esto se puede notar entonces si usted por ejemplo está tomando confianza de de su hermano de su hermana y mira esta envidia pues va a venir a usted algo que va a decir no miro bien lo que está haciendo se puede mirar que hay mucha envidia se puede mirar que hay avaricia entonces en esto hermanos debemos de tener mucho cuidado y es algo hermanos que a muchos de nosotros nos ataca mucho la misma carne con eso sale de nuestra carne la envidia y nosotros es donde debemos de tomar la calma y tomar el control más que todo de nuestra carne hermanos porque es duro y es difícil pero si nosotros si nosotros tenemos el control de la carne hermanos lo vamos a lograr el lo que nos puede ayudar mucho a esto hermanos es en pensar siempre en que Dios tiene el control de cada una de las cosas que están pasando a nuestros alrededores y lo que Dios quiere por ejemplo para mí ahí está y eso es lo que él quiere lo que quiere para el otro eso es y a veces se mira la abundancia tal vez pero eso es por ejemplo para el hermano Pedro yo miro abundancia en el hermano Pedro no puedo tomar la envidia de decir pero pues porque él sí yo no no hermano es que Dios tiene un control en todo y lo que yo tengo con eso debo de ser conforme y si él tiene abundancia pues es porque Dios así lo quiere ahora tal vez Dios me está diciendo pues fíjate en algunas cositas que él está haciendo que tú no estás haciendo para mí pudiera ser hermanos pero Dios tiene un control hermanos y con lo que nosotros tenemos con eso hay que ser suficientemente hermanos satisfechos con lo que tenemos hasta hoy tengo lo que necesito gracias mi Dios porque así vivo a gusto así vivo tranquilo y Dios hermanos él nos va a ir dando conforme como él quiera pero él quiere hermanos que no caiga la envidia los celos nada de eso que llegue a nosotros hay otra también hermanos la amargura que hay veces que estas cosas nos nos traen a una amargura tremenda del el mirar porque ellos si prosperan porque yo no y a veces nos amargamos la vida y es tan esto que que nos pasa a veces hermanos nos daña pero realmente hermanos no debe de haber amargura en nuestros corazones debemos de quitar todo eso que nos está haciendo daño todo lo que no edifica hermanos pues para que lo vamos a tomar tomemos lo que nos ayuda a crecer y desechar todo lo malo también tenemos otra hermanos que pues viene siendo lo mismo verdad las indiferencias que es de lo mismo que estábamos hablando verdad de el porque él tiene más que yo y tomamos a veces hermanos de eso a veces retirarnos de una amistad así porque a veces se puede se puede sentir la avaricia la avaricia hermanos esa se se pasa rápidamente y se mira a mí hermanos ahí en en el suami en el trabajo me da risa cuando llegan las las personas a vender hermanos como llegan todos y se echan unas bolotas de ropa que así que ya no no pueden ni con ellas y traen otras tres cosas para un lado y casi no pueden caminar pero lo están haciendo sabe nomás para que para que no se las ganen los demás y al ratito ellos allá empiezan a mirar parte por parte y empiezan a especificar una pieza por pieza y de todas esas a veces los vendedores están diciendo wow se llevó ya como cinco mil pesos allí de mercancía cual cuando ya le chequearan todo y ya le traen todo revolcado allí agarran tres cuatro piezas de lo que tomaron y ya le avientan todo ahí para atrás y se llevan como veinte treinta pesos qué pasó por eso nosotros los que ya sabemos hermanos llegan y ella deja y aquí ven cuando ya esté todo acomodado y con precio pero la avaricia hermanos es algo que ataca y y el mundo así vive pero nosotros hermanos debemos ser diferentes nosotros somos diferentes a a ellos ya no somos así porque estamos cambiando hermanos y de esa forma es que nuestra amistad va a crecer porque todo lo que nos ayuda a nosotros hermanos es que estamos en bajo el consejo de Dios esto es lo que viene a ayudarnos a nosotros hermanos a crecer y vivir en este mundo de una forma muy diferente por eso hermanos dice Dios que que venimos a ser nuevas criaturas pues es por eso Dios nos dice que venimos a ser nuevas criaturas porque hemos cambiado definitivamente todo lo que traemos del del mundo lo venimos sacando y venimos tomando el consejo de Dios como nuevas criaturas entonces ya vivimos diferente ya ya no ya no vivimos como vivíamos antes y esto es lo que Dios quiere hermanos para cada uno de nosotros estamos batallando tal vez vamos caminando pero como vamos creciendo verdaderamente en los caminos de Dios vamos creciendo mucho o voy muy despacio como que no miro que avanzo es en lo que tenemos que fijarnos muchas veces hermanos en que verdaderamente en las cosas de Dios está lo mejor no hay nada mejor que esto hermanos y si nosotros le ponemos más énfasis en crecer espiritualmente wow va a ser algo muy muy grande que si nos enfocamos más en el mundo en hacer las cosas del mundo que en las cosas espirituales y claro que todo tiene su tiempo pero hay veces hermanos que Dios nos da mucho tiempo a muchos de nosotros para que verdaderamente hermanos tomemos el consejo y así crezcamos que verdaderamente hermanos la decisión que hemos tomado de ser cristianos de seguir a Cristo que sea algo genuino que sea real decir tomé la mejor decisión en mi vida y esta es la mejor decisión que he tomado pues entonces me voy a meter de lleno voy a meterme de lleno en todo lo que se debe a a a lo espiritual al servirle a mi Dios y yo sé que estoy mejor pero si tenemos que tener mucho cuidado hermanos porque el mundo no descansa el mundo está trabajando rápido hermanos ese va día a día con la superación y las cosas de Dios hermanos van bajando van para atrás día a día entonces nosotros hermanos necesitamos que la amistad de Dios nosotros la pongamos en primer lugar y que la amistad del mundo hermanos sea muy diferente y la amistad aquí entre los hermanos hermanos que sea verdaderamente así como nos dice que sea una amistad hermanos que todo lo que venga al último dando sea amor que es verdaderamente lo que tenemos que 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 hacer porque nuestro Señor Jesucristo en todo era lo que estaba hermanos en dar amor él daba amor sin condiciones y este es el camino hermanos que nosotros venimos a tomar un camino lleno de amor un camino lleno de amistad un camino que nos ofrece mucho que en primer lugar hay algo que jamás lo podemos comprar con nada que es nuestra salvación pero de allí vienen muchas otras cosas que son las que nosotros verdaderamente debemos de tomar de nuestro Dios y de esa forma hermanos vivir para nuestro Dios que nuestro si sea si y nuestro no sea no eso es lo que quiere escuchar Dios de nosotros hermanos que seamos sinceros con Él que la obediencia hermanos que Él quiere de nosotros que que esa obediencia también se pueda mirar a nuestro alrededor y que la amistad que damos hermanos que sea de ayuda para los que nos rodean pues aquí vamos a terminar hermanos este estudio lo vamos a continuar todavía para la otra semana hermanos es un estudio de tres excepciones y nos va a ayudar bastante hermanos porque si necesitamos muchas cositas que tenemos que arreglar en lo que se refiere a la amistad Dios nos enseña algo muy grande hermanos y que Él quiere que nosotros tomemos el consejo pero que realmente venga de Él hermanos la conclusión la realidad es que poca gente tiene la virtud de saber ser un buen amigo y cada uno de nosotros debería orar a Dios que nos permita ser buenos amigos así como Dios lo dice verdad vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando esto es lo que dice Cristo Jesús si nosotros hacemos hermanos lo que Él nos dice nosotros vamos a ser sus amigos y conforme a como miren los demás que nosotros estamos haciendo las cosas como a Cristo le gustan entonces también vamos a ser amigos de nuestros hermanos porque hacemos lo que a Dios le agrada vamos a orar hermanos amado y bendito Dios gracias le damos Señor gracias por este momento Señor de escuchar su consejo mi Dios y que nos enseña bastante Padre así queremos seguir con los otros estudios mi Dios escuchando su palabra y poniéndola por obra mi Dios y sirviendo mi Dios más que todo al necesitado y cuidarnos entre nosotros mismos Señor y le damos las gracias Padre porque pues usted es tan bueno Señor que no sabemos que sería de nosotros si no lo tuviéramos a usted mi Dios gracias le damos Señor gracias por todo lo que usted hace por nosotros y le pido que nos siga bendiciendo siga hablando a nuestros corazones el resto de este día mi Dios le damos las gracias en Cristo Jesús Amén Amén Amén